hola gente bonita hola soy gracia iglesias escritora narradora si ya lo sabes lo sabes de sobra porque estás en tu casa digo en mi casa digo en la biblioteca en qué biblioteca estamos en qué biblioteca estamos hoy en la de teruel en la de huesca en la de zaragoza en la de mi casa es la biblioteca de mi casa o es la biblioteca de tu casa es la biblioteca de todas de todos la biblioteca de la imaginación es lo que lo bueno que tiene contar cuentos con gracia digo contar cuentos en casa digo contar cuentos contigo contar contigo contar cuentos está bien que no me he vuelto a loca que he comido lengua a lo mejor lenguas de gato no de gato no pobre gato las de chocolate sea caso en fin que estoy contenta pero otro rato puede que esté rabiosa porque a veces una está contenta a veces una está nerviosa a veces otra está rabiosa como moncho el prota del cuento que voy a contarte hoy que a veces estaba contento y a veces estaba rabioso pero me estoy precipitando gracia que hablas mucho que hablas mucho y ahora no tengo claro ni dónde estoy ni quién soy sí quién soy sí que soy gracia tu gracia la de cuentos con gracia y salero bueno como tú ya sabes para que yo te pueda contar un cuento que ha salido de mi maleta de cuentos tengo que hacer lo que el hada cuentina me recomendó nos recomendó a ti y a mí bueno me lo recomendó a mí aquel día que yo subí a la más a la rama más alta del árbol más alto de la roca más alta de la montaña más alta de la calle más alta de mi pueblo porque hay en la rama más alta del árbol más alto de la roca más alta de la montaña más alta de la calle más alta de mi pueblo lo he dicho bien en la rama más alta del árbol más alto de la roca más alta de la montaña más alta de la calle más alta de mi pueblo sí exactamente ahí ahí es donde vive el hada cuentina justo ahí y su vida encaramada en las puntas de sus pies concretamente de un pie porque estaba haciendo el flamenco así como no el flamenco de flamenco sino el flamenco ese rosa ya lo sabéis ese que encoge la pata así ese justo pues esa era la postura en la que cuentina me estaba esperando rodeada de mariposas de purpurina y de colores porque yo ya esto ya lo he contado alguna vez en tu cole o en tu biblioteca o a lo mejor me lo has oído en un vídeo o a lo mejor no me lo has oído nunca pero es que el hada cuentina me estaba esperando y sabía mi nombre lo sabía sabía que yo me llamo gracia y sabía que yo necesitaba una maleta de cuentos y más cosas sabía que yo necesitaba saber si la gente que me escuchaba me iba a escuchar de verdad si iban a entender los cuentos y cuentina me regaló muchas cosas me regaló la maleta me regaló un detector de orejas que ahora no lo necesito porque sé que tus orejas están ahí a ver a ver a las estoy viendo si es que las veo si es que es gracias a esto gracias a este regalo que me dio cuentina también que es un sombrero de la imaginación claro las mariposas de la imaginación agitan sus alas y vienen toda clase de ideas y cuentos también me dijo cuentina que si me ibas a escuchar a escuchar en un cuento te pidiera silencio porque los cuentos se escuchan mejor cuando hay un poco de silencio alrededor y también que te pidiera que estés con los ojos abiertos como un búho con las orejas como abanicos y sobre todo lo más importante que tengas la cabeza encima de tus hombros eso sí lo tienes no la cabecita aquí a ver los hombros así sí y la cabecita aquí encima de los hombros y en dentro de la cabecita aquí bueno debajo del sombrero está la cabeza y dentro de la cabeza hay una cosa que se llama imaginación vale esta la tenemos que encender para ver y escuchar el cuento de hoy porque con la imaginación apagada es que no se ve nada ni colores ni vida ni luz ni nada bueno vida sí vida sí pero muy aburrida con la imaginación apagada la vida es muy aburrida así que vamos a encenderla a ver que tú sabes cómo se hace lo sé frota bien las manos sopla tenemos que conectarnos a ver a ver a ver qué conecto contigo a ver qué conecto dame la mano dame la mano tócame el dedito y ahí está ahí te toco la nariz la barriga déjame pero dame tú la mano hombre no te hagas de rogar así 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 muy bien vale pues con esto y vamos con un poco de energía soplamos y repite conmigo y ma y y na y ahí está lo tienes lo tienes lo tienes venga repetimos repetimos una dos y tres que te oigan en sebastopol que yo no sé ni dónde está eso pero que nos oigan aquí vale venga una dos y tres imaginación que sí que lo sé que sí que lo sé que yo he viajado a muchas partes con la imaginación pero he viajado a muchas partes ahora te toca a ti te toca a ti venga yo te guío con los brazos y tú lo dices venga imaginación sí imaginación al poder imaginación imaginación para escuchar el cuento de moncho rabioso este es un cuento escrito por mí ilustrado por susana rosique y publicado por la editorial libre albedrío bueno moncho 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 es un marcianito míralo 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 qué simpático lo ve es un marcianito pero tiene un lado oculto secreto moncho era alegre divertido y cariñoso pero cuando se disgustaba se convertía en moncho rabioso sí esto pasaba así mira moncho tan contento de repente por ejemplo por la mañana cuando su papá le preparaba el desayuno tomaba el tazón de leche daba el primer sorbo entonces arrubaba la nariz y decía quema y se convertía en moncho rabioso y el moncho rabioso se ponía muy rojo y gritaba a ver a ver cómo gritas a ver cómo gritas y y berreaba lloraba y pataleaba y pataleaba mira hasta tiraba la leche y entonces entonces lloraba más después cuando se había calmado un poco venía su mamá y le decía moncho tenemos que ir al cole y moncho moncho en ese momento puncía la nariz arrugaba la cara y decía hoy no me apetece ir al cole y se convertía en moncho rabioso y moncho rabioso se ponía muy rojo y gritaba y berreaba lloraba y pataleaba hasta se hacía daño en el cole pasaba una cosa extraordinaria ¿sabéis qué? pues que moncho lo pasaba fenomenal aunque había tenido una pataleta extraordinaria para ir resulta que allí jugaba con sus amigos aprendía coloreaba hacía manualidades se lo pasaba fenomenal con su seño todo genial hasta que llegaba el momento en que la seño le decía bueno no a él a todos venga chicos a recoger las cosas que tenemos que ir a casa entonces moncho abrió así las aletas de la nariz y decía yo no quiero recoger no me quiero ir a casa y moncho se convertía en moncho rabioso y moncho rabioso se ponía muy rojo y chillaba y y berreaba y lloraba y pataleaba hasta rompía sus juguetes ay madre mía y entonces entonces lloraba más todos todos querían a moncho todo el mundo adoraba a moncho pero a nadie le gustaba moncho rabioso la verdad así que su familia sus amigos todos los que le querían tramaron un plan a la mañana siguiente cuando moncho fue a desayunar probó el tazón de leche arrugó la nariz dijo quema y justo en ese instante justo antes de que moncho pudiera convertirse en moncho rabioso y se pusiera todo rojo mientras se estaba poniendo rojo justo justo cuando se estaba poniendo rojo ¿sabéis lo que hizo su papá? no os lo podéis imaginar ¿qué te crees que hizo su papá? no 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 le cambió la leche por más fría ni tampoco le dijo tómate la que no quema no su papá se tiró al suelo rojo como un tomate chillaba chillaba berreaba lloraba y pataleaba ay ya por qué quema yo no tengo la culpa de que queme la leche por qué por qué por qué moncho se quedó pasmado patitieso patidifuso congelado pero qué le pasaba a su papá se asustó y sintió un poco de vergüenza al verlo así claro así que se tomó la leche sin decir nada y esperó a que se calmara claro después llegó su mamá venga moncho vámonos al cole moncho dijo yo no quiero ir al cole no y justo 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 en ese momento justo cuando moncho empezaba a ponerse colorado y a convertirse en moncho rabioso ¿sabéis qué hizo su mamá? ¿sabéis qué hizo? su mamá se tiró al suelo roja como un tomate chillaba y merreaba lloraba y pataleaba y pataleaba y tú no quieres ir al cole pues yo no quiero ir a trabajar que ahora mi hija a mí no me gusta no quiero ir a trabajar no, 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 no de ninguna manera Moncho se quedó paralizado pasmado patitieso patidifuso congelado qué le pasaba a su mamá se asustó y sintió un poco de vergüenza al verla así así que preparó su mochila se vistió para ir al cole y esperó a que se calmara en el cole como ya sabes moncho se lo pasó de maravilla estaba con sus amigas con sus amigos aprendió dibujo hizo de todo lo que más le gustaba pero cuando llegó la hora de recoger y la señora dijo venga niñas niños a recoger venga que quiera a casa moncho enfurruñado empezó a hacer así dijo yo no quiero ir a casa y en ese momento justo en ese momento sabéis que hizo la seño justo en ese momento la seño se tiró al suelo roja como un tomate chillaba fuente yfillaba iiii me reaba lloraba y pataleaba mijantau ayy está todo tirado y desordenado ¡Yo quiero irme a mi casita! ¡Tenéis que recoger! ¡Yo quiero irme a mi casita! Moncho se quedó patitieso, pero lo peor es que al ver a su seño así, al ver a su seño, a su profe, a su maestra, tirada por los suelos, todos los niños y niñas de la clase, todos, 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 ¿sabéis qué hicieron? Todos se tiraron al suelo rojos como tomates y todos chillaban y todos berreaban y todos lloraban y todos pataleaban. ¡Vaya follón! Moncho estaba pasmado, patitieso, patidifuso, congelado, ¿pero qué les pasaba a todos, a sus seños, a sus amigos? Se asustó y sintió un poco de vergüenza al verlos así, así que muy tranquilito se puso a recoger los juguetes y todo lo que había desordenado y esperó a que se calmaran. A la salida del cole lo estaba esperando su abuela, su abu, que siempre lo iba a buscar y siempre lo recogía y le llevaba para vender alguna cosa rica. Ese día le había llevado un helado de su sabor favorito, que Moncho agarró muy contento y empezó a lamer así. Y mientras se comía su helado, Moncho le contó a la abuela, a su abu, lo que había pasado. Y le explicó que su papá se había tirado al suelo rojo como un tomate y lo que había hecho su mamá y su seño y sus amigas y amigos. Y su abuela le preguntó, ¿y todos chillaban, Moncho? Uy, como chillaban, abuela, pero si es que me dejaron sordo, si es que chillaban un montonazo. Y berreaban y pataleaban. Pues muchísimo, abuela. Berreaban y pataleaban. Daba vergüenza, como... Madre mía, locos, locos, se han muerto todas majaretas. Y su abu le preguntó, Oye, Moncho, ¿y no te recuerdan a alguien? ¿A vosotros, a ti, a quién te recuerdan? ¿Te recuerdan a alguien? ¿Sí? Pues, ¿sabes lo que respondió Moncho? Moncho, que se comía su helado, hizo así. Pues, no sé. La verdad, yo no lo sé. A mí no me recuerdan a nadie, la verdad. A ti, señorito, le dijo su abu. A ti, cada vez que te enfadas. ¿Nico? Moncho no lo podía creer, lo que le estaba diciendo su abuela. Él se ponía así. ¿De verdad él se ponía así? ¡Qué vergüenza, qué corte! No, no, de ninguna manera. ¿Cómo se ponía? Siguió pensativo, pensativo. Porque eso le había dejado muy pensativo. Él se ponía así. ¡Qué vergüenza, no? ¡Qué vergüenza! Y iba tan pensativo, tan pensativo, tan pensativo, que no se dio cuenta de que había una piedra en su camino. ¡Ay, paz! Su helado se cayó al suelo. ¡Pielado! Moncho miró al helado. Y miró a su abuela. Y su abuela miró a Moncho. ¡Ay, Moncho! Moncho miró a su abuela. Y la abuela miró a Moncho. Y Moncho miró a la abuela. La abuela miró a Moncho. Y entonces la abuela sonrió y los dos se echaron a reír a carcajadas. ¡Ay, qué patoso he sido, abuela! ¡Que se me ha caído el helado! ¡Me darás otra merienda! ¡Claro que sí, pequeñín! ¡Venga, vámonos a casa! ¡Vámonos! ¿Y sabéis por qué? Porque Moncho había decidido no volver a ser nunca más Moncho Rabioso. ¡Ay! ¿Cantamos la canción de Moncho? ¿Queréis que cantemos la canción de Moncho? Venga, vamos a cantarla. Esto es así. Tenéis que cantar conmigo. Tu parte es esta. Dices, Moncho Rabioso cuando se enfada se pone muy rojo. ¿Vale? Ahí está. Venga, la tienes. Es así. Moncho Rabioso cuando se enfada se pone muy rojo. Luego yo voy a cantar otra cosa y luego tú tienes que decir Cuando yo diga lo de y entonces llora más, y entonces llora más, tú dices Cuatro buas. ¿Vale? O sea, la parte de Moncho la dices del estribillo y los buas. ¿Te parece bien? ¿Tú crees que es fácil? Lo hacemos. Moncho Rabioso cuando se enfada se pone muy rojo. Moncho Rabioso cuando se enfada se pone muy rojo. Y grita y patalea y tira el desayuno. Y entonces llora más, y entonces llora más. Venga. Guau, 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 guau. Venga ahí. Otra vez el estribillo. Moncho Rabioso cuando se enfada se pone muy rojo. Moncho Rabioso cuando se enfada se pone muy rojo. Y grita y patalea y hasta se hace daño. Y entonces llora más, y entonces llora más. Guau, 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 guau. Otra vez el estribillo. Venga. Moncho Rabioso cuando se enfada se pone muy rojo. Moncho Rabioso cuando se enfada se pone muy rojo. Y grita y patalea y rompe sus juguetes. Y entonces llora más, y entonces llora más. Guau, 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 guau. Ahora voy a cambiar la letra. Escucha, escucha. Moncho Rabioso a su familia no le gustaba tanta pataleta. Casi me equivoco. A su familia no le gustaba tanta pataleta. Entonces un buen día deciden ayudarlo. Veréis que pasará. Veréis que pasará. Guau, 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 guau. Guau, guau. Voy y me equivoco yo. Pero bueno, estos son las cosas de los cuentos. Lo que tienen los cuentos en directo. Claro, a veces pasa que una se confunde. Pero bueno, a mí Moncho me cae muy bien. Es muy simpático. Porque es que él no tiene la culpa que le entra la rabieta. Pero luego, claro, es que te pones rojo y te cansas. Y es una cosa como que no, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Colorín, colorado, esta rabieta ya se ha terminado. Y el cuento de hoy también. Pero si te ha gustado, podemos tener más cuentos. ¿Te parece? Bueno, tú quédate atenta, atento por ahí. Porque en el canal de YouTube de las Bibliotecas de Aragón hay muchos cuentos, muchos, muchos. No solo míos, de mucha gente. Y también en mi canal de YouTube, tú búscame que soy Gracia Iglesias. O en Instagram, que también soy Gracia Iglesias. Es que soy muy fácil, arroba Gracia Iglesias. O en mi web, que también soy Gracia Iglesias. Es que es muy fácil. Gracias, Iglesias. Y de todo corazón, os mando, te mando un beso. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.